No, no lo he hecho. No lo he hecho. Voy a mirar el futuro. Así que, dejamos como estaba. Y el lío. Entonces, solamente me queda una mazmorra, que no sé dónde estará. Más el boss final. Más los que habíamos desbloqueado por en hacer los juegos. Aquí abajo hay un barco piloto. Y todavía no sé cómo llegar a donde ellos. No, 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 no. Creo que tengo que dejar el tiempo para poder sacar eso. Vamos a ver por dónde. El tortito donde puedo poner los pies. Chau. Chau. No, no, no. y y y y ¡¿Oye! ¿Queréis verlo? ¡Ah! ¿Hombre? ¡Madrugador! Que empieza el jueves hoy. Ánimo que no queda nada ya por viernes. Yo debería irme antes a la cama, últimamente estoy yendo bastante tarde y las mañanas me están acostando a modo. No sé si de tomar de café. Pues dicen que tomar un café te suele... Me ayuda. A mi no me gusta. Bueno, no me gusta. Nunca lo he probado pero... Tiene pinta de ser algo sucio y ya está. Me ayuda que tengo que venir en el presente. Aquí no puedo hacer nada. Mi tierra firme tengo ahí a la boca. Nooo. Quería que te haya tierra pero no hay tierra. Tengo que dar toda la vuelta. No, no quiero que te llamen. Será entonces? Estaba a 간 y es otro tipo. Tiene que tomar monte de y y es creciendo. No puedo tocar aquí, nada más. Si por abajo no puedo, voy por arriba. No puedo tocar aquí, nada más. No puedo tocar aquí, nada más. Ya que estoy, me lo llevo. Ya que voy al cementerio, voy y me compro una poción también. No, no tengo pasta. Un segundín. Necesito 300 minutos. Me gustaría pensar que sí, porque la otra vez también estábamos igual. La última mazmorra y la parte final, pero aquí se supone que he desbloqueado algo adicional. Al hacer la conexión con los dos juegos. Entonces posiblemente sea más largo de lo que realmente esperamos. Pero sí, la idea es acabarlo hoy. Y mañana sería un stream especial, en el que os voy a invitar a que me digáis a qué queréis que juegue, para hacer una lista, y a ver en qué coincidimos en lo que queremos jugar. Porque si me hiciese un Fifa, un Fifa no quiero. Pues algunas ideas tengo ya, pero claro, también me gustaría saber qué os gustaría ver. Si coincidimos en las dos cosas, yo creo que puede ser interesante. No. 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 El sábado pinta mal al final, me están pidiendo muchas cosas en el trabajo de estudiar, y si entre semana me dedico a esto no tengo tiempo. No, si coincide que te veo, necesitas a alguien para jugar algo, a mi no me importa meter un ratito. La poción del por si acaso. Aparte así, si no hago stream tienes una persona más en el stream. Tengo más bulto. Tres un multitud. Vaya, no podía hacer esto entonces. ¿Has tropeado los planes hacer esto? ¿Cómo puedo hacer entonces para viajar aquí en el pasado? Aquí no puedo entrar. Vamos a ver qué pasa si viajo aquí. Vale, bien. Creo que ha sido productivo eso. No sé si aquí puedo cambiar el mapa. Quiero ver el mapa del... No. Quiero ver el otro mapa. No. Pues me queda un tesoro de estos todavía. Lo que suponga ir al boss de este juego. Y luego el boss secreto por haber juntado los de juegos. Pues sé que tengo que venir aquí. No sé cómo llegar. Pues si intento viajar en el tiempo me echa. Quiero buscar otro camino. No quiere. No quiere enseñarme lo que hay. No quiere. No quiere enseñarme lo que hay. Yo creo que tengo que ir por el agua, pero no tengo suelo para poder viajar ahí. Me da que por alrededor no puedo ir tampoco. ¡Vamos! Tengo una arpa aquí. No, no, si te metes lo vale. No, no, si te metes lo vale. Una de las múltiples esas de adobo o en otro sitio. O te ponen ejercicios de esos de venga, dame el ejercicio este a ver cuánto tardas y a ver cuánto sabes. Me parece una locura eso de los siete entrevistas. Como mucho yo he hecho tres. Una primera en la que me preguntaba que a mi tiempo libre. Siempre me hace mucha gracia eso. Bueno, pues veo películas y juego videojuegos con los colegas. Quizá no soy de fiesta por ahí, ni bebe ni tal. No, 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 soy un chico muy responsable. No, 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 yo no salgo de juego. Me gusta madrugar a la mañana con un despertador, venir a tiempo al trabajo, y marcharme solo cuando el jefe se va. Luego en la segunda me hicieron un test psicotécnico que llaman. Al final eran como yo qué sé, cogerlo, eran como puzzles, cutters. Y al final eso no sé qué quieren probar con eso. Porque yo esas cosas las hacía en verano. Me compraba un librito de pasatiempos y eran básicamente esas cosas. No te atreves a decir lo de la cocaína, vamos, me paro. Tengo coca, comparto coca. Si me contratas te doy un poco. Me acuerdo cuando abrieron la página, hicieron la sección de la división de España, por llamarlo de alguna forma. Nos escribieron un correo los de la empresa. Sí, sí, sabemos que van a abrir esta página. Ser sinceros, no sé qué, que es importante dar una buena imagen de la empresa, blablabla. Al final tienes que tener una cuenta para poder leer y todo eso. No sé si encima te limitan la cantidad de reviews que puedes leer de una empresa. Aquí tengo estas tres figuras, en las que no puedo entrar, pero tienen el torbollín. Pero en el presente, ni existe. Pero en el presente, ni existe. Estaba la segunda pregunta que fuiste tomar un recurso de deportación de la empresa y al menos punto y despla, me pasean Side ayudantitud disponible. Esta es mi grupo deelled en laшina de Realme y al comunicarseOM y al escenario de physics. A que sonrisa es que la cara todas todas las causadas! Pero bueno, tampoco ya no estoy muy entendida en todo. Deciendo a todos los lugares, solo por aplicaciones, te estará en la flepa. Puttingallanos y asimilar un cristo de census. Y intenta la mitad comércen unas preguntas debes estar ak πyeseltas. Un rato igual que tiene un esfuerzo de riesgo Rachel, Militaria para duro y la izferra, muchas gracias. no sé por qué estoy aquí. de aquí no creo que voy a resolver nada. hace una mierda que con la cola esta de sirena tenga que mover la corcera para poder nadar. voy a pulsar un botón. pero es que encima luego el botón B no lo puedo usar debajo del agua. es una puta mierda. con muchísimo ánimo tío. ahora que te va a salir. ¿el trabajo de ahora avisas de que hacéis entrevistas? o eso está mal visto. el último curro ya le pedí un día. oye, a la mañana voy a una entrevista. que no voy a estar. nooo, ¿dónde vas? 4 horas de entrevistas, ¿estás locos? ¿cólo vas a estar lejos? ¿cólo quede? ¿esos que son? ¿4 horas de entrevistas? ¿estás locos? Pues eso es todo el horario de trabajo. ¿Pero cómo puede ser una entrevista a 4 horas? ¿Aquí te vas a quedar ahí todas las tripas? ¡7 horas! ¡Oh Dios mío! También me acuerdo que tuve una entrevista en la que me preguntaron con toda la cara del mundo. Oye, si algún día tienes que quedarte... tiempo más... pero ahora es un tiempo no remunerado... ¿Tú qué dirías? No le dije esas palabras, no, pero le mandé a la mierda. ¿Qué dijeron? Se puso una cara a la tía... Imagino que no se pensaba que iba a decirlo de una forma tan directa. ¡Suscríbete al Esta es la gema que te faltaba en la estatua de la isla de las lagartijas en el presente. ¡Suscríbete al canal! 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 Poxa Beauregen ¡Suscríbete al canal! 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 No, por venta polvos, ¿eh? No sé si intentar matar al boss final como con esa espada. ¡Uhhh! Hay que hacerme la guardia aquí. Y tener al bicho por el agujero. A ver si consigo hacerlo. No, si te quedas parado no te lo acertes. Pero te mueves. Por ahí no. Por ahí no. Vale. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Y no nos vemos. Ok. Just- ¡Gracias! eso es, quiero venir aquí, y esto es que hacen. porque aquí no tengo el boomerang que tenía en otro juego. eso no ha hecho absolutamente nada. Uy, última zona. A ver qué sorprende. Estoy mirando para el pelo aquí. Bueno, última mazmorra. Espero que no se ha acomodado. Qué locura fue. Voy a apretarme con la pared. Voy a apretarme con la pared. Gracias por ver el video. No, es que lo he pasado es un cementerio. No, es que lo he pasado. Sí, estoy atrapado. No, es que lo he pasado. 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 Siendo que aquí puedo ir al otro lado. No. ¿Aquí? No. Voy a explorar primero por aquí arriba. Voy a memorizar un poco. ¿Cómo es esto? Vale, un poco más por aquí. ¿Dónde acabo de ver yo una llave? O sea, un poco para la llave. A ver si voy a molestarme a ver por ahí. Hay que matarles por si acaso. No hagas que suelten algo. Interesante. No sé si ha sido buena idea. No sé si hay que matar. Este cofre es menos. Un buen segundo. Bueno, ya se lo tengo que ir. No. ¿qué veo aquí? no voy a correr mucho... he quitado bonito pero no ha servido. aquí con una plumita... ya nos vale. esos sarcófagos se abrirán con la morcela de nivel 2. y luego donde estaba el Yabuyabu había un... no sé si llamarlo, un cementerio... con un montón de esos. me quedé, no tengo nada. ¡Pues... eso no me quedo. ¡Pues... ¡Pues... simplemente me quedo. ¡Muy bien! ¡Pues... ...¡Pues... 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 Un mapa. Aquí no puedo hacer nada. Voy a dormir con rojo, pero si vengo con rojo... No puedo hacer nada. No están regalando las llaves. Interesante. Corral está siendo muy lene. Te agradezco. Pero miedo me da. Se quejan del templo del agua de la ocarina, pero vamos. El yabu yabu de este... Cacao, vamos. Igual es porque estaba muy cansado y estaba medio dormido. Vaya laberinto que era eso. Por encima tienes como 3 niveles de agua también. Y en 3D igual queda fácil probar 2D. Hablando del rey del demonio. Si antes hablamos de esto... Primero voy a matar a los bichos. Y ahora voy a aprovechar. Hago así. Hago así. Hay que acabar en ese esquina. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y... Ojo. 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 Aquí arriba hay otra puerta que puedo abrir. Vamos a ver a donde lleva. Ahora puedo coger estos. Yepa. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Han dibujado así por pintar? Está claro que la idea es que vengas por encima de los bloques y saltes aquí. Pero bueno. No. Entonces aquí el chiste va a ser. Voy a... Esta vez con bombas. Doy aquí. Doy acá. Cojo la pluma. Otra vez. Solta pa' aquí. Y luego... Voy a bajar por estas escaleras. No sé yo si estos jarrones tienen algo de especial... Vale, pero por ahora tengo vida completa. ¡Uuu, la muerte! ¡Ojo que te mato! Vale. Uy, 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 vale. Este no es. Este es de chocarse. Tiene que empezar redonda. Totalmente equivocado. Pensé que iba a cambiar el spray de cuando me lanzaba el gol. Ven para aquí, ven para aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a utilizar... Le voy a dar con el espadón, el espadón gordo. Y con el anillo que me triplica el daño. Bueno, no sé si triplica o no, pero la descripción pone tres flechas para arriba. También recibo el triple de daño, pero bueno. todo será por hacer un poco más ríos guido. No te has podido dar corazones o no. Y ahora que tengo este escudo, les puedo devolver aquí los rayos. No, solo los para. Eh, puedo probar. No me cuesta nada. No. Es fuerte pero no tanto. No llega ahí arriba. Pues solo tiene un guente. Si te pese dos. ¿Cuánto el guente si yo? Vale. Ahora esto se vio en full cam. Por aquí se supone que ya ha venido. Se supone. El mapa está ocupado. Pero no sé lo que he hecho yo por aquí. Y tengo miedo de que se me cierre la puerta si voy por delante. No sé por qué el mapa me pone que lo he visto. Si esta habitación es nueva. Ah, porque he cogido igual lo del cofre. Interesante habitación. Voy a dejar para luego. Vamos a seguir investigando. No sé para nada. Uff, qué feo es esto. Pero sin llave no puedo quitar la lava. Así que aquí no pinto nada. Vamos a levantar esto. Vamos a levantar esto. No sé. Secretos secretillos. Vamos a probar a bajar a ver lo que es. No se me olvide luego volver aquí. ¿Puedo hacer aquí algo? Si. Puedo subir ahí arriba encima. No se me olvide. No se me olvide. No se me olvide. No se me olvide. Ya podemos ir al boss. No se me olvide. Está la puerta ahí. Está la puerta ahí. No puedo llegar desde aquí, ¿no? No. Tengo que ver escaleras. Y aquí tengo que hacer que el cubilete este... No se me olvide. Me devuelvo azul. Pepecillo. No quería montarme. Pero bueno. Ya que estamos. Aquí vamos a esperar un rato. Aquí vamos a esperar un rato. Voy a ir para abajo. Yo que estaba aquí esperando que se rompan las dosas. Claro. 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 Una vez visto. Joder. Que es esto? Voy con dos. Se lo ha pensado. Tiene pinta de vos. Porque es muy complicado. Tiene muchas hostias. Uy. Ahí tenemos al jefe. Al jefe en final. Creo que no lo estoy diciendo niña. No. Ese no. Solo para asegurarme de que no me iba a hacer daño. Vale. Al final acabo en el mismo sitio. Vale. Creo que ya se lo que hay que hacer entonces. que hay algunas calles. Donde había... La habitación esta donde... Tengo que hacerla otra vez. Corre, corre. Había una habitación donde tenía que poner 80 antorchas, pero antes de encenderlas imagino que tengo que poner las tablitas estas que estoy cogiendo. Y estas velas son un poco cabronas porque tengo que encenderlas y rezar para que no me den. ¡Huye! ¡Socorro! Este también lo puedo quemar. Este también lo puedo quemar. Si me mata el esqueleto este de los cojones es imposible. Otro corazón para quitar el pillido. No, no quiere. ¿Ni sube otra vez? Bueno, voy a decirlo. A ver, ¿en qué me cuenta usted? Vale, simplemente lo que estoy diciendo es que recoja las tablas. Tengo una y me imagino que serán cuatro. Picatrol, de estas cosas. Y esto pinta terriblemente mal. ¿Cuántas veces me voy a caer aquí? ¡No! Ya me quejo de lo mal que se nada con esto. Acá me meten agujeros. ¡No! ¡No! Joder, ¿cómo? Es decir, iba de decir algo feo. ¿Cómo absorber? ¡No! ¡No! no... no... y ahora firme porfavor no, socorro oh dios mio y aquí arriba hay un cofre aquí hay un secretillo. aquí es una semilla. no, es una de las tablas, es verdad que tengo que usar tablas. aquí los cofres tienen sentido. llevan dos. yo entiendo que van a ser cuatro, pero siempre son cuatro. siempre suele ser cuatro. si son dos, yo encantaba. creo que de aquí abajo, creo. le doy una especie de puertas enormes de piedra. que antes los he abierto, encendiendo las antorchas. ya está. lo que tendré que poner, eso es, tengo que poner aquí las cuatro tablas. entonces ahora voy a ir abajo a la izquierda, a ver si puedo. no, porque no tengo como subir. y el camino este creo que no me lleva a ningún lado. la sala del boss, que aquí no puedo hacer nada, evidentemente. ya es cuando se complica esto. ya es cuando hay que empezar a dar vueltas. por arriba igual. no había otro lado, ¿no? he hecho bien el camino. si, he ido a la derecha, pero luego he vuelto. he vuelto, bueno, no he vuelto, he ido más allá. no, no he visto nada. podría volver, eh. he hecho un ojo, si no veo nada aquí. aquí necesito una llave. aquí necesito una llave para ir hacia la izquierda, que no se me olvide este trozo de mapa. cuando consiga una llave tengo que venir aquí. entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a la esquina esa de ahí arriba, que hay un montón de cosas. a ver por donde puedo ir. izquierda hacia arriba. ah, por aquí no puedo ir. por la derecha puedo llegar. o podría llegar. ya vemos. de aquí, a la izquierda. más a la izquierda. muy agradecido. por la vista esa. la izquierda. odio. y aquí a ver si puedo ir hacia arriba o hacia la izquierda. ni el uno ni el otro. je 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 je. ni arriba ni a la izquierda. y por aquí tengo algo que me deje saltar hacia abajo. no, pero ahí veo un cofre, voy a ir así, si, si, no te preocupes, seguro que voy a ir otra vez, ya que no encuentro nada. y bajo por aquí, y bajo por aquí, tengo que ir por ahí, pero no puedo ir, ahí vamos a la mierda, y por aquí no puedo marcharme, tengo que dar la vuelta, no puedo, oh, Dios mío, ¿puedo usar el gancho en la estatua? Posiblemente sí, pero lo que pasa es que hay unos bloques en medio, estos bloques no me van a dejar, esto no hace nada. este de abajo, ¿donde voy? al chirimbolo este. pero aquí a la izquierda me marca que hay un cofre. no, abajo, hay un cofre. hay un cofre. hay un cofre. hay un cofre. A ver si puedo, no tiene ni idea. Este sube para arriba, no quiere subir para arriba, quiere para abajo. Eso es. Voy a quemar el colorcito. Subo por aquí. La verdad es que es una tabla, porque no ha hecho ruido la brújula. Es una semilla. La verdad que he querido una tabla es una semilla. No, pero aquí creo que hay unas toleras. Ah, pero no puedo empujar esto. No, con la pluma no puedo subir sitios. Si, no, por ahí no hay nada. Por ahí había solo un cofre. La verdad que si habrá que ir por el loco. Vamos a ir por aquí. Por si acaso... No, esto es donde antes. Aquí no creo que haya nada. Vamos aquí. De aquí podemos ir para arriba. De aquí puedo ir por aquí. Poco a poco, hombre. Poco a poco. La última pantalla no puede ser facilita, joder. Voy a pillármela, pero cuando no haya tantas hostias, pobre yo. Está todo dios que la quiere, que la quiere, dame, dame, dame. Ya están apareciendo por ahí scalpers con una cantidad de pasta impresionante. La verdad es que de la play 5 me interesa más jugar a los de play 4 que los de play 5. He visto una foto. En plan de que... Están midiendo los 800, espera. Espero que os lo aviso. Sí, 800 y pico. Lo he visto de 1900. Habrá gente que lo compra, eh. No, pero de las gráficas, por ejemplo, yo he leído que está como hecho a propósito. Porque 80.000 pavos la gente no va a pagar 80.000 pavos por una gráfica de esas. Entonces, que lo ponen a ese precio para que la gente, o sea, los scalpers de verdad, no puedan ponerla más barata o algo así. No sé si sirve de algo, pero vamos. Vamos a ver, debajo del agua. A ver por aquí que hay. Por aquí creo que es por donde he venido. Sí. Y por aquí yo creo que no quiere volver ahí. No, no quiero. No, no hay nada. Hay suelo, hay suelo. La sala del agua. No, no queremos. No quiero que me caiga por los agujeros. No quiero. Pero luego tengo que volver, eh. Pero luego tengo que volver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pues a ver, el chiste está en llegar a estas dos esquinas de aquí, lo que no sé es cómo. Porque en una no tengo el camino de cómo llegar. Yo creo que tengo que buscar el camino para la parte de arriba para conseguir una llave para ir a la parte de abajo. Entonces arriba tengo dos cocles, una que es la llave y otra que es la tabla. Asi que vamos a ir para arriba a ver lo que encontramos. Con mucho esfuerzo y dedicación. ¿Qué chiste hay aquí? Vamos a ver. Vamos a subir por aquí a ver. Por aquí abajo... no, es que no hay nada aquí abajo. ¿Dónde está esto? Pero aquí no podemos hacer nada. Espero que esto no pueda empujar. A ver, no hay nada aquí abajo... Solo puedo guirrelof. Tampoco puedo estirarlo. Ahí no hay nada. Al que no puedo estirarlo bueno, si esto me llama la atención, esto es en el piso de abajo. si, es muy raro, porque encima no puedo hacer nada con ello. voy a ver si llego ahí en la parte de abajo, a ver si puedo hacer algo. pero para llegar ahí abajo, que camino tengo que hacer? por su permiso. me gusta este rumbo. no se que pinta aquí este rumbo a ver. primero por aquí, luego hacia abajo, pero con esta escalera subo para arriba. interesante, interesante. no se si me lleva a algún lado, pero interesante. voy a probar una cosita. no me deje con las antorches. voy a ir la vuelta entera entonces. si vengo aquí, hago esto. si vengo aquí, ahora hago esto. esto no sé por qué está aquí. y ahora esto está rojo. si consigo, si no consigo nada. creo. parece oculta aquí. no debería. pero eso que he hecho seguro que tiene una buena funcionalidad. seguro que sirve para algo. ahora puedo subir aquí. no sé cómo ha muerto este esqueleto. no sé cómo ha muerto este esqueleto. creo que ha muerto solo. aquí no pinto nada. no, aquí no hago nada. mira, aquí no quiero subir aquí. ya casi no puedo subir aquí. no sé qué, no puedo buscar. no sé qué. no sé qué. yo me voy a abrir aquí. yo me voy a abrir aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en 10 minutitos ya salió en 10 minutitos ya salió prepárense que viene el jefe no, el pull de antes del jefe rompo esto reviento esto enciendo esto y levanto esto vale, vamos a ver lo que hay aquí un hombre piedra vale, algo con bombas coño, que tengo el anillo de tierra más lejos no, 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 no imagino que le tendría que dar a él un poco antes un poco de imán porque es que no no, no, no es que no sí, es eso, es eso. es eso, pero a ver si le tengo que dar yo a él, a sus manos, o darle a él cuando no tenga nada. Vamos a trabajar diferentes cosas aquí. Vamos. no, ya me he echado los primeros mandos para perder a ella. eso es. es de pinchos. ahora me da que en el medio voy a poner una bomba. bueno, ya no lo voy a poner. Muy bien. Bueno, con esto el off-frame. ¿Y ahora? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Tengo ni idea de lo que va a hacer. ¡Juega! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡ 000 Lokópt원만! Es tu intenso respiro, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He probado de todo. Sí, he probado un montón de ellas. Es difícil, pero sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No. Sí. Sí. Sí, quería ponerle esto, pero me ha empezado a lanzar RyoLs por los ojos. Sí. 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 es porque la lanza No me haces daño la bola... estoy convencido de que tengo que hacer algo ahí. ¡Lo quemo! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Girociclo! 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 Igual es el nombre. Vale, sí, se puede probar también. ¡Girociclo! Es lo del Krusty, ¿no? ¿Y esto que hace con la bicicleta? Con el triciclo. ¡Girociclo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una idea que se me ha ocurrido así, sin mirar en ningún lado... No, ahora mismo no, si le toco a él me hace daño, luego con las bolas no lo sé... pero tira... make up... no, 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 no... primero está el escudo, ya me había olvidado por completo... este... y la pluma para poder... no, 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 no... no... lo entiendo otra vez por acaso... no... ¿cuál de ellas? te dejo elegir... a ver, poco... Ejejeje, lo pruebo otra vez por si caso... Yo es que estoy convencido que le tengo que agarrar las bolas esas, tío, y las tengo que tirar en la cara. ¡Gracias! ¡Vamos al caño! Creo que las pistas... Antes de entrar al boss, tienes las pistas. La primera es, usa la espada. Segundo, usa la semilla. No. Primero es, usa la espada. Segundo, usa la bomba. Tercero, usa la semilla. Y cuarto, usa el guante. ¡Usa el guante! ¡Hay que usar el guante! ¿Pero cómo? No tengo ni idea. A ver... Igual lo freno con el escudo... No. 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 Tengo que usar el guante en la otra mano. En la que no me la tira. No. Si me tira este, yo cojo este. No. No tengo vida para hacer esto. Lo voy a intentar, pero no tengo vida. Entreme Fromanet rotate Nick... Ja 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 ja. ¡Ja ja ja ja! ¡¡Ja ja 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 ja! ¿Por qué? ¿Porque es su último toque? Esa es buena, es su último toque. Bueno, se acerca ya a la recta final. ¡Epicísimo, no veas! ¡Rogada del año! ¡Rogada del año! ¡Rogada del año! ¡Toma, una canica! ¡Rogada del año! ¡Oh no! ¡Pero están en el pasado! ¿Cuándo empieza el pasado estas? ¿Qué? Yo no he sido. ¿Por qué mejora un tiempo? ¡Ahí he sido yo! ¡Ahí he puesto el portal ahí antes! ¡Estoy muy cansado! ¡Estoy muy cansado! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Oh no, paradoja el tiempo. No estás colaborando mucho, tío. Tengo el anillo de hacer mucha pupa. No. 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 No quiero ponerme el anillo de hacer mucha pupa. No. 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 Debería conseguir otra opción para curarme. Creo que voy a hacer esas dos cosas antes de meterme ahí. No. 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 Vamos a formar un poco de dinero aquí. Sí, pero me voy a comprar una poción del posecaso, me cuesta 300 rupias. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es un colega que conozco también, no ha sido mérito mío. Sí, es un colega que conozco. Sí, mira como mueven las gráficas. ¿Cómo mueven las 3D, caballero? No sé si has conseguido al final reservar. ¿De qué estás hablando con Possemon? No, pero no sé si has conseguido al final pillarla o reservarla. ¿Qué vas a pillar? ¿La versión con CD o sin CD? ¿En el game has tenido que dejar pasta? ¿Para reservarla? Bueno, para hacer el intento reserva. Bueno, ni tan mal. En un post-it, te cogen un post-it, luego lo pegan ahí en las paredes, luego tiran un dardo. Si cae en tu post-it, te ganas la play 5. Bueno, fíjate que me parecen pocos. Solo 10. ¿Cuántos les traerán allí? Igual tienen que los traerán 3 igual. Dice que van a haber muy poquitas. Tienen que guardar una para el hijo del directivo. Tienen que jugar con Shinsufi para 2021. Papi, papi, cómbrame en la play 5. Tengo que jugar a Minecraft con el Ray Tracing. A 4K. Yo si la cojo, es para jugar al Uncharted 4, que es de play 4. Al Bloodborne, que es de play 4. Al Bloodborne, que es de play 4. No, pues de play 4 no. De play 5 no me interesa en ninguno ahora mismo. Ya, pero es que el Valhalla lo tienes en PC. O sea, no es exclusivo. Si, eso sí. Pero bueno, conociendo Ubisoft, en un mes igual ya lo tienes a 100€. No, yo no vendo nada, todo lo que compro es mío. Hasta lo malo. Hasta lo malo, hay que aceptar las cagadas. Sí, bueno, también. Sí, bueno, también, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que compro es mi modo. estudiar niño, estudiar todos estamos estudiando, la verdad, venga hasta luego, que te sea leve la habitación tiene un enemigo que lo he matado hasta ahora. va a haber muchas habitaciones aquí. hola, qué cosa más fea. no sé por qué los mato, no tengo habitación de ellos, creo. está poniendo seria la cosa. ay, es verdad. por si acaso. así me guardo la botellita. por si acaso. no sé por qué estoy matando a los witches. no sé por qué. no sé por qué. no sé por qué. elige puerta. no quiero la caja. no sé por qué. 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 me voy a guardar otra vez. ¿Qué me ha parecido a ver ahí? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ilústreme. Aaaaaaaaaaaaaaah! El búho ha dicho que la verdad se me revela por la espalda, entonces he seguido al fuego que estaba detrás mío cuando he subido las escaleras. El búho ha dicho que la verdad es 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 nooo, no pudo con él. si es como he hecho con Nairu, debería aparecer con esto. y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haciendo 10! ¡Falté! No, no, el palo es el jefe final, después de lo que fue el dragón en el otro, a lo mejor tiene que tener un chiste o algo. ¡Uy que cosa me ha feo! ¡El espadón! ¡Que daré viento del espadón! ¡Ups! No puedo ver la cama por ahí. No puede ser. Es fácil, ¿no? Creo que usa la espada gorda. ¡Jajaja! Un wallmaster. Si le puedo pegarse más, me lo pongo. ¡Mmm! ¡Interesante! No sé si es buena idea, ¿eh? ¡Ahí, casi! ¡Gracias! 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 con el espadón este... ¡Sí, chaval! ¡Galor! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Vamos el día! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser? ¡Oh no! ¡Qué cobarde con la impasse! ¿El problema tiene que protegerla? ¡Gracias! ... ...¡ että 순 expectativas! Tukiutas eliokko No, Ganon... ya lo ha dicho el otro que aparece Ganon me está invocando a Ganon no hagan Andorff me están invocando a su hijo o nieto o lo que sea Ganon ¡El poder de la trifuerza! ¡Viva el poder! No, no me lo he pasado, hombre Uy, amigo todavía queda un ratito go canon da no no Esto está muy bien, pero no tengo la poción de él por si acaso. No sé si salir fuera y coger otra, pero es mucho dinero. Voy a intentarlo sin poción a ver. Están locos los ojos estos. Vale, algo me dice que aquí estoy dando vueltas. Me dice que es el camino. Este me dice que voy a la izquierda, este me dice que voy abajo. Este me dice que voy a la derecha. Derecha, izquierda. Voy a acelerar los ojitos. Espera, espera, espera. Espera que lo analizo. Espera que lo busco. Voy a acelerar los ojitos. ¿Qué pasa? El chiste... Estos dos están mirando, pero estos no. Estos están mirando de sitios diferentes. Arriba. Abajo. Abajo. Hay cuatro que están mirando para arriba. Tres a la derecha. Tres a la derecha. Y dos abajo. Es lo que más tiene. Como que derecha. Tres a la derecha. Cuatro a la izquierda. Y dos abajo. Pero esta también. Voy a la derecha. Tres a la derecha. izquierda... es que le quiero un ojo. y seguir ese. si? no, derecha, venga, elijo este, derecha. derecha, izquierda. derecha. abajo. no. he seguido este, voy a seguir a este. me dice, vete a la derecha. me dice, vete para abajo. he dado por culo. ahora voy a elegir a este. me dice, vete para arriba. vete para la derecha. vete para la izquierda. vete para la izquierda otra vez. ahora por arriba. tiro por arriba. tiro por arriba. tiro por arriba. derecha. tiro por arriba. no. 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 lo que tengo que contar. entonces para arriba. para arriba hay dos. para abajo hay tres. y para la izquierda hay cuatro. entonces si para abajo se fijo que no es, el de tres no es. entonces es el de dos o el de cuatro. y en este caso hay dos para arriba. voy a hacer caso de dos. ah, donde no hay. es verdad. vale, derecha. aquí hay arriba, derecha y abajo. izquierda. aquí hay arriba, abajo y derecha. izquierda otra vez. arriba, abajo y izquierda. pica a la derecha. abajo, derecha e izquierda. hay que ir para arriba. arriba, izquierda, abajo. hacia la derecha. izquierda, derecha, abajo y arriba. oh, nice. muy bueno, si señor. pero que listo. que chiste más listo. que chiste más listo. jajaja. tranquilo, hombre. que no pasa nada. jajaja. creo que sea un... creo que lo hubiésemos descubierto. creo que lo hubiese descubierto. o sea, creo que lo hubiese descubierto. o sea, creo que lo hubiese descubierto. algunos. ¿qué ha hecho? tengo que hacer cara... voy a quitarme el anillo del daño. Es imposible darle, se mueven por todos lados aquí. Se mueven más que los precios. Hay que ver algo para poder ralentizarlas o algo. Hay que verlo. va a ser que no. me da que voy a ir a coger una poción... una poción de por si acaso... voy a poner soniditos de esos, cuando tengan los puntos de gente que vea. No digo que no, pero creo que fuiste tú el que eligió poner 300 emoticonos cada vez que se suscribe a ver. Me gustaría aprender a programar cosillas. A ver, terminas ya, me voy a ir cogiendo cosillas de otros. Tengo otra flipada pensada para cuando empiece el stream. Pero paso necesita un poco de unity. No, 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 es algo más romántico. Es algo más complicado. ¡El loco, niño! A mi es que me encanta picar como cosa mala. Adoro picar. Y de hecho en el corro estoy un poco mosca. En vez de picar, lo que hago es hacer es la documentación para que la gente pique. Tengo otra que hacer estimación. Si, esto vas a tardar en hacerlo 25 horas. Y yo te lo hago en 3. Y como todavía no sois capaces de hacer algo decente en Unity, pues al de paso me vendría bien para aprender a hacer algo. Si, creo que al final es lo mejor. No es una paja, no. Hice el proyecto de carrera ahí y no me gustó nada como me quedó a mí el juego. ¡Vale la buena ahí! ¿Y un juego de Unity que sea capaz de leer la API de Twitch? ¿Qué opinas de eso? 300 rupias. No me digas jai, yo no quiero un jai, yo quiero yo hacer el Oves. El Doki Doki no, no, con Twitch no. Doki Doki creo que lo que hace es pillarte si estás grabando con el Oves. Ah, te hace volume. Mira, eso no sabía. Que chulo, esa parte no sabía yo. ¿Te ha pasado a ti el Steam? No me acuerdo ya. Creo que cuando llegué yo ya había acabado. Te vi cuando justo habías empezado la segunda vuelta. No, creo que había ahí. Te vi que empezaste la segunda vuelta y lo dejé ahí. Si, si, si. Claro, como tú igual no sabías lo de la segunda vuelta, yo me lo estaba cayendo. No te estaba diciendo nada. Porque en la primera vuelta en realidad no pasa nada. Aparte de como acaba el final, claro. ¿Qué dicen es eliminada? Luego puedes hacer todas las cosas, en plan que si tienes el juego abierto y borras los archivos a mano, también pasan cosas en el juego. Eso es. ¿Dónde están las monedas grandes azules que no habían salido antes? Qué lento. ¡Ay, ay! ¡Misimono más! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me oh meto la próxima... ¡Ay! ¡Ay! ¡Miihat mindset! ¡Ay, ay! Ya no queda nada. ¡No me llevo! Y cuando tengo que ir a la entrevista, marcha, eh. Cierra esto. No, te vean, subiendo esto. Qué vergüenza. Luego te pongo un relojito con tu hora ahí en la escenita. Pongo el mío y luego pongo otro con tu hora ahí. Así sabes que hora es. Yo también tengo relojes por todos lados. Y luego el día que toca el cambio de horario de verano e invierno no me doy cuenta de que cambio la hora. Me despierto el día siguiente y digo, hostia, qué hambre tengo tío. No tiene sentido esto. Y todavía son las 11. Y como esto es automático ahora, es electrónico. Trescentas... ni una más, ni una menos. No sé si tendré 5 fases, pero mientras vaya con la botellita ya me vale. Sí, sí, voy a guardar justo cuando entre la torre. Y luego ya lo dejo ahí. Como hice el mosquero en el dragón. No me acuerdo cuantos tenía, la verdad. No sé de tanto que lo jugué. Lo jugué seguido. Lo jugué uno después del otro. El 3 no sé si lo tengo. No sé ni si existe. Yo tampoco me acuerdo mucho del juego. Sé que empezabas en la estación. Te estabas empezando a volver loco. Tienes una nave y te tirabas. Te llevo toda la mierda. Me tengo que pirar de ahí. No sé si han robado una nave. Bueno, tienes un buen plot twist. No te preocupes. No es todo negativo. No te preocupes. El tótem ese todavía tiene algún argumento todavía. No te preocupes. El tótem ese todavía tiene algún argumento todavía. No. Imaginaos que habrás tenido ya visiones del humano. Si. Por eso. Lo bueno de la trama del 2 es casi por el fin. Tienes que aguantar todo el camino. Y también se llama Mónica. ¿Por qué no ha salido antes? Me cago en dios. Un sueño de artes marciales. Es una forma de verlo. La verdad es que no me acuerdo así que no te puedo decir si lo has acertado o no. Una poción, por favor. Es que el 3 no sé si lo tengo. Espera un segundo. Voy a mirarlo. A ver si descansa un poco a la mano. No, solo tengo el 1 y el 2. El Lost Planet... Tengo de los 3. El Lost Planet también me gustaría jugar. El 1 me gusto muchísimo. Me gusta un mogollón. El 3 todavía está en venta. El 3 está a 60 pavos. No te creo. La verdad es que no me llama mucho. Tengo otros juegos que me interesan más. Porque me interesa comprarme uno que se llama Shakuna. Que acaba de salir o está a punto de salir. Por ejemplo. Shakuna. No se ha cunado. No se ha cunado. Pero aquí hay un par de quién. El de Xbox. El de Xbox. El de Xbox. El de Xbox. También quiero jugar al Ori. El segundo Ori. Si tengo que ir al árbol, si voy a hacerme la torre entera otra vez, quita, quita, quita. Quita, quita, quita. En principio voy a guardar aquí. Y a ver dónde me ha dejado esto. Voy a guardar todo el paseo. Voy a guardar todo el paseo. Voy a guardar todo el paseo. ¡Ya la tenemos vista! no me toques que no vengas a por mi pero como puede ser si es el peor, si no no hay juego todavía he dado una forma más fácil de hacer esto es infumbable estos bolos ¿a quién voy a sacar aquí? no 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 polvos 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 pero no se podría ser perfectamente tengo una poción tengo una poción si si es como en el locarina la idea es que tengo que coger algo de fuego para echárselo luego a la de hielo y al revés a la de hielo cogerlo y esenselo a la de fuego en principio en vez de darle palique igual voy a esperar un poco a ver qué es lo que hace para saber si tengo que hacer algo bueno déjame descubrirlo primero a ver si lo consigo descubrir yo pronto para hacer nada para hacer nada no 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 me importa que me dijeras si esto tiene una forma más fácil de hacerlo pero esto es infumable esto no, esto es aguantar no? y no no ¡Suscríbete! vamos a ver ahora esta con intención. me tengo mejor la de ella. pero esta camila de fuego. me caigo. el celule brilla. nada de hielo no, no tengo nada de hielo. pero si tengo camillas de fuego. no hacen nada. no, la espada de azul es una espada de nivel 3. solo ha cambiado eso. me duele sin más. y no tengo nada de hielo. me duele sin más. me duele sin más. no. me duele sin más. de ahí, de ataque ya. No dejo ni atacar. ¡Gracias por ver el video! Me parece muy extensivo, yo lo estoy pegando aquí hostias enormes, y aquí sigue. Es que si ni me muevo en el sitio. No, tiene que haberlo. ¡Gracias por ver el video! 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 a cambiar el mundo super hendí, a cambiar el mundo super hendí. vale, pues si, si no me llegas a decir... si, mano definitivo ya. Vamos a empezar como si fuese el básico. No pasa nada, porque ahora ya sé cómo va esto. Voy a hacer un pis y ahora seguimos. No pasa nada. 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 Y ahora aquí voy a sacarme la piedra gorda esta. La voy a dejar cerca de la espada. No pasa nada. 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 ¡Suscríbete! Ok. Voy deberi a quitarme la nieve al mapa. No, nada, nada. ¡Me muero! Ok ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy uy uy uy! Arrasó la pelota. ¡Adiós! 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 Ya no, voy a hacer un espadón. Tenía que pegar duro. ¡Adiós! Vale. Va bien, va bien. Ahora voy a hacer es quitarme el anillo de pegar más fuerte. En teoría. No lo hago. Si lo escupo esto, ¿qué pasa? Esto no lo hace nada. No lo hago. A ver, me engancho. A ver, me he quitado el anillo. No lo hago. 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 Qué casi duro. Pues no. No lo hago. Ya no hay. ¡Bien! La noche está a pegar, como ves. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Se cambia los mandos! ¡No! 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 ¡No se me voy a quitarme el ladillo! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Ouch! El truco es ir a por él, si vas a por él, en realidad te alejas. ¡Ey! le da miedo a ese también. ¡Uy! ¡Ay! no me ha dado tiempo a soltarme. Me quito como tres corazones eso. ¡Ouch! ¡Gracias! ¡No, todavía no he acabado! ¡Vamos, Cris, ya! ¡No, todavía no he acabado! ¡No, todavía no he acabado! Vengo la primera vez que retiene un vellipo de celda, joder. El primer juego que me presentaron en el stream. Han sido cinco días... no, cuatro, ¿no? Lunes, martes, mesos y jueves. Cuatro sesiones, porque el viernes creo que... no me acuerdo si el viernes empecé esto. Si fue el viernes serían cinco días a cuatro horas, veinte horas, y si no dieciséis. Muy bien, muy bien, y con esto ya me paso todos los celda. El día de hoy, en el día de hoy, he pasado mi primer juego en stream, mi último celda. Quiero decirle a todos los pasados. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo 20 minutos ahora... Creo que voy a jugar unas pantallas de Mario Maker, que tengo ahí pendientes... Si no apago el ordenador, cuando lo intento enchufar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!